¿Quién es quién? Con Elvis Duran Retornamos ¿Quién es quién? Por Luna TV, canal 53 Le hablábamos de la llamada de Miguel Cruz a un programa radial y que el presidente ayer en la semanal habló y se sorprendió el presidente de ingenuo sorprendido por esa llamada que la hacen los presos eso es normal, es más señor presidente en Santiago hay un preso condenado a 20 años que era dirigente del PLD que hizo un acto horroroso que ese señor sale todos los sábados y anda bebiendo romo en las calles de Santiago le dan permiso para salir los fines de semana porque aquí hay presos y es verdad la ley el código permite que a ciertos privados de libertad puedan salir pero si pueden salir y andar bebiendo romo en las calles no van a hacer una llamada a un programa de radio pero va para que la gente entienda porque el presidente se indignó porque también hay que decirlo es que Miguel Cruz está dejando desnudo a Orlando Jorremera que yo pido respeto para la familia yo pido respeto para la familia y un condenado a 30 años no puede andar después que asesinó Orlando Jorremera andando a los medios ahí hablando torta ahora bien esas deudas de Miguel Cruz de Orlando Jorremera con Miguel Cruz no era una deuda política y lo sabemos todos era una deuda de juego de azar que se iban los dos a los casinos porque lamentablemente Orlando Jorremera no está vivo para defenderse y yo no quiero lastimar a esa familia pero el país conoce que Orlando Jorremera era un jugador de casino un enfermo y las deudas con Miguel Cruz eran de los juegos de los casinos los juegos de mesa o sea ahora Miguel Cruz se está revelando esta cosa y los perremeditas se incomodan pero de un muerto no se puede de alguien que no puede defenderse no se puede hablar pero como yo no yo tengo que poner la doca a un pan vamos a escuchar la llamada de Miguel Cruz a la Z vamos a escucharla ¿Te sientes arrepentido de haber matado a tu amigo Orlando Jorremera? claro eso era como mi hermano como yo no lo voy a estar repitiendo después 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 que nos bajamos a discutir yo necesitaba ya que me devolviera el dinero para retirarme porque no estoy bien de la salud de esa operación del corazón que tengo del pecho me duele muchísimo y me niega la atención médica y no me quieren llevar al médico desde hace un año aproximadamente Miguel le hago responsable a Luis Abinader de lo que sea que me pase Miguel Cruz está al tanto de todo está al tanto no quiere no quiere que Miguel Cruz hable y los perremeístas no quieren que Miguel Cruz hable un asesino condenado a 30 años que mató a un hombre noble a un hombre bueno como dicen por ahí a un infeliz a un alma noble como Orlando Jorremera lo sabemos pero hay algo no podemos quitarle el derecho a la libertad de expresión que porque esté preso ese derecho ese derecho no lo pierde él puede hablar ahora es el ministerio público que no debe facilitar en los teléfonos para que él llame a las emisoras para que él se esté comunicando bueno la gente aquí sigue en el colegio de abogados lo que ocurrió lo que sigue ocurriendo en el colegio de abogados una cosa horrorosa yo empecé desde el miércoles le traje los documentos quizás fui el primero en revelar la situación y los dos acuerdos que tenía Diego José con el PRM y con Fuerza del Pueblo ah pero hoy en un programa Diego José admitió que el PRM le pagó cuatro millones de pesos como ayer yo se lo dije aquí que fue que lo compraron e invité RT a Diego José que si quería que me demandara pero Diego José es un sinvergüenza Diego José un sinvergüenza un rastrero que firmó que firmó un acuerdo con el PRM y firmó un acuerdo con la Fuerza del Pueblo y vendió a los peledeístas porque esa plancha esa corriente de dignidad jurídica no es Diego José es el PLD fueron los peledeístas que fueron a votar porque en ese colegio de abogados los peledeístas deben emplearse a fondo y los del PRM y los de Fuerza del Pueblo porque movilizar tantas personas desde el colegio de abogados no tienen la capacidad la estructura para movilizar todos esos abogados todos esos miembros necesitan el auxilio de los partidos políticos y ustedes escuchan por ahí ah que los partidos políticos deben salirse del colegio los partidos políticos deben estar en el colegio porque son demasiado votos más de 70 mil dominicanos hábiles para votar el colegio no tiene la capacidad ni la logística para montar ese proceso si no es con la ayuda de los partidos políticos necesitan esa ayuda de los partidos políticos ahora bien lo que se dio ayer lo que ocurrió ayer porque la policía nacional el gobierno tiene su intervenido desde el pasado sábado tiene el colegio de abogados intervenido y como es posible que a pesar de estar las autoridades ahí de tener el control del colegio de abogados entró una turba en el día de ayer a golpear a maltratar a los miembros de esa comisión electoral a maltratar entonces hay denuncias de Surún Hernández que ese no es un santo ese es más delincuente que todos los que están ahí el Surún Hernández un delincuente si quiere que me demande también Surún Hernández es un delincuente entonces Surún Hernández denunció ayer que agredieron a uno de los miembros de ese colegio de esa comisión electoral y que fueron delincuentes que los llevaron allá los de la corriente del PRM y eso no se puede permitir entonces ya está bueno el gobierno debe salirse del colegio de abogados el gobierno yo no digo los PRMistas los PRMistas tienen sus intereses tienen su plancha y pueden estar ahí ahora el gobierno debe salirse y mandar a retirar a los policías deben salirse del colegio el gobierno los PRMistas que sigan ahí pero se van a matar no es una cueva de delincuentes ellos se entienden ellos se arreglan ellos se conocen todos una cueva de delincuentes una jauría una jauría ese colegio de abogados eso lo que es lamentablemente ahora yo tampoco me voy a sumar porque ahora desde el gobierno quieren impulsar impulsar más el descrédito de ese gremio de ese colegio para entonces cuando mañana cuando en algún momento se dé el resultado final que todo parece indicar que ganó Potentini Vidal Potentini entonces lo del PRM quieren lo del gobierno quieren seguir desacreditando el colegio para después decir que Potentini no ganó pero yo vuelvo y repito lo de ayer eso que ocurrió en el colegio de abogados y los resultados de la encuesta Greenberg que le da 44 a Luis Sabinader y que entre los pobres le da un empate técnico con Lionel Fernández debe llamar a la revisión a los PRMistas debe revisarse si la Greenberg ayer dice que cuando se encuestan cuando se le preguntó a los de la clase baja a los pobres hay un empate técnico y los pobres son mayoría entre los votantes eso quiere decir que si los pobres van masivamente a votar la reelección puede tener problemas ahora si usted le dice eso porque la gente cuando está en el gobierno se transforma usted le dice eso a los PRMistas inmediatamente me acusan que yo soy del PLD o de Lionel Fernández y que Greenberg no Greenberg eso no sirve la que sirve es la de RCC Media esa es la buena la que ellos manipulan esa es la buena Greenberg no sirve de Diario Libre esa no sirve esa no sirve y los del colegio de abogados no 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 nosotros ganamos porque eso es una alianza ilegal eso vamos para los tribunales oye con alianza o sin alianza ustedes fueron derrotados porque quedó demostrado en ese colegio de abogados que ustedes perdieron con alianza o sin alianza no ganaron si usted quiere atrapolar eso al proceso electoral no pasó la reelección en el colegio no ganan no están los votos para Luis y se en primera vuelta entonces estos días que le quedan a diciembre la navidad tómenla para reflexionar que reflexionen los PRMistas al presidente Luis Sabinader que reflexione por el bien de su reelección y por el bien del país porque si el presidente Luis Sabinader reflexiona y encarrila el tren gubernamental entonces nos va bien a todos nos va bien a todos lo dice la encuesta Greenberg el alto costo de la vida y la economía son las principales inquietudes de los dominicanos entonces encarrilen eso encarrilen eso un año un año de prisión para el haitiano que mató al folclorista santiaguero Vitico Herarte un año se bajaron las autoridades porque yo le diría salir a buscar a un haitiano que no se conoce que usted no le sabe el nombre como dicen por ahí los haitianos se parecen todos los morenos es difícil identificar un moreno no tenemos documentación de ellos salir a buscar a un haitiano es difícil y las autoridades lo encontraron y donde lo encontraron en el hospedaje Jack en el hospedaje fue raro que no lo encontraron en una no lo encontraron trabajando en el monoriel o trabajando en una brigada de la alcaldía porque los haitianos son los que trabajan aquí en la brigada de la alcaldía y en la brigada que trabajan en el monoriel y en obras públicas raro fue que no lo encontraron en una de esas brigadas trabajando lo encontraron en el hospedaje Jack un año de prisión preventiva pero vamos a escuchar al abogado de la familia y algunos familiares que reaccionaron a esa prisión preventiva preventiva ¿Quién es quién? con Telvis Durán la medida de coerción revisable cada tres meses o sea que la revisión sería sería para marzo del 2024 sin embargo la imposición de la medida de coerción es por 12 meses o sea por un año en cárcel de Rafael la familia delante está muy agradecida por todo el exhaustivo y determinante trabajo que ha hecho el ministerio público esperamos Dios mediante que se haga justicia es lo único que pedimos lo único que pedimos es justicia simple y llanamente justicia por el hecho cometido falleció Juanita Castro la hermana menor de Fidel Castro de los Castro pero Juanita no era la hermanita querida de Fidel no, no, no ella salió en el 69 de Cuba enemiga de sus hermanos y allá en Estados Unidos conspirando contra sus hermanos ella no era una Castro Castro Ruz de no, no, no ella no era del régimen en Miami allá y denunciando y viviendo viviendo de que era hermana de Fidel y que estaba en contra de Fidel y en contra del gobierno y ustedes saben que en Estados Unidos le daban de todo llegó a Estados Unidos en el 69 y en el 84 le dieron la ciudadanía norteamericana o sea desde el 84 ella es ciudadana americana ella es una estadounidense que vivió de su apellido y vivió muy cómoda por ser enemiga política pública de sus hermanos Lo Castro de eso vivió ella Juanita Castro hermana de Fidel Castro siguen los problemas siguen los problemas para Manuel Rocha el ex embajador de los Estados Unidos en Bolivia y que aquí fue también un encargado de negocios aquí una especie de encargado de negocios entre el 91 el 94 aquí en Santo Domingo también fue presidente de la Barrigol aquí en Santo Domingo por este señor ya cuando ya prácticamente lo que tiene que estarse preparando para irse al más allá le llega este problemita a Manuel Rocha que no es una cosa sencilla lo están acusando de traidor no es que él era un agente un espía del gobierno cubano lo están acusando de traidor y le tienen un expediente desde 1984 están dándole seguimiento a ese señor a ese señor le tienen documentos y entrevistas desde el 91 y cuando él era aquí trabajaba en la embajada entre el 91 y el 94 dice el medio aquí cubano americano si porque tenía como su esposa es dominicana era dominicana él tenía pasaporte dominicano también y a Cuba viajaba con el pasaporte dominicano pero en las entrevistas en los cuestionamientos que le hizo el FBI a él siempre mintió siempre lo negó pero no son fáciles esos gringos te dejan te dejan 20 años 30 años 40 años y 40 años después viene el expediente ahí está cuando Manuel Rocha creía que iba a disfrutar de sus dólares tranquilo con sus nietos le llega este problema y yo no soy un experto en estos asuntos pero esas cadenas perpetuas que le espere ahorita le cantan 300 años de prisión para que se muera para que no salga nunca y aunque apelen porque le cantan 300 años de prisión vaya a pela le bajan 100 o 150 pero le quedan 150 y vuelve a pela y le dejan y le quitan la mitad y como quiere para morirse en la cárcel o sea no hay forma de que ese señor pueda librarse aunque su edad quizás su salud eso sean más benevolentes pero al al banquero Maido su edad y su salud no le benefició como quiera lo trancaron de todas formas a Maido lo trancaron de todas formas o sea que es una una situación difícil para este señor el 69% de los fallecidos en República Dominicana en accidentes de tránsito en este año y el año pasado el 69% en motocicletas o sea que el 69% un número muy alto de los que mueren en accidentes de tránsito andan en motores y quienes son los que andan en motores principalmente nuestros jóvenes o sea que son nuestros jóvenes los que están perdiendo la vida en los accidentes de tránsito en las calles nuestros jóvenes pero aparte de esos jóvenes padres de familia porque quienes andan en los motocicletas estas personas que sirven de mensajeros que sirven de delivery que trabajan los famosos motoconchos esos son los que andan en motocicletas porque todo el que puede acomodarse y comprarse aunque sea un sonata lo hace lo compra ahora el que no puede comprarse un sonata anda en su motocicleta son los más pobres y son los jóvenes los que andan en motocicleta y son el 69% de los dominicanos que es un número alarmante la cantidad de accidentes en este país pero mientras esa DGC mientras le entran sea una institución que cuando un dominicano un conductor ve un DGC lo que quiere es entrarle a galletas y se van a las trompadas aquí los conductores se van a las trompadas con con los agentes de la DGC hombres y mujeres porque hasta las mujeres como dicen por ahí le vuelan arriba a los DGC entonces aquí no hay respeto y mientras ustedes saben cómo se gana ese respeto con multas pero no multas de mil pesos ni dos mil pesos y que usted dura tres años y no la paga no, no multas que te llegue esa multa ahí a la factura de la energía eléctrica que te llegue ahí a la factura de la energía eléctrica esa multa ah tú no pagues la multa de la DGC tampoco tiene energía eléctrica tú no pagues las multas de la DGC no puede ir a buscar un pasaporte no puedes ir a buscar un acta de nacimiento no puedes hacer nada no puedes comprar un vuelo si tiene una multa en la DGC entonces así es que vamos a resolver ese problema mientras tanto si seguimos así que el dominicano no respeta la DGC y no le importa que le ponga una multa porque no la pagan ¿cuánta tú debes mello? ¿cuánta multa tú tienes mello? el mello no la paga tampoco dice que no paga eso vamos a seguir así seguirán continuarán los accidentes porque continuaremos como chivos sin ley eso es todo será hasta la próxima nos vemos ¿quién es quién? con Delvis Durán que no paga eso no paga eso no paga eso no paga eso no paga eso